Ante las constantes tomas y bloqueos que se suscitan en el interior de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, los alumnos junto con sus catedráticos han puesto en marcha un plan emergente que consiste en buscarse desalternas, ajenas a la universidad para no perder sus clases. Nosotros sí hasta cierto punto nos vemos afectados por las tomas debido a que se pierden clases, pero ya es dependiendo de cada alumno, de cada grupo que quiera retomar esas clases con sus catedráticos o personalmente en casa. No obstante, aseguraron que para este inicio de semestre, en febrero, ya están preparados ante el posible estallamiento a huelga que integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca tienen contemplado para este primero de febrero ante la falta de acuerdos para resolver sus demandas. En muchas ocasiones nos comunicamos con los maestros qué es lo que se va a hacer para no perder las clases, entonces hay ocasiones que ellos nos dicen que vayamos a sus despachos para que ahí hagan un espacio y nos puedan impartir las clases y así no perder tantos. O a veces se buscan en otras facultades o sedes alternas y ahí nos imparten las clases para seguir con los temas que tenemos que abarcar. Cuando suceden las tomas lo que hacemos es acordamos o tomamos, pedimos una seda alterna si se tiene y pues vamos con el doctor, hablamos con él y si también él está en la disponibilidad pues tomamos la clase ahí. En dado caso que no haya seda alterna, pues vamos a, por ejemplo, en las tomas pasadas fuimos al Llano o al Jardín Consati, ahí estuvimos tomando la clase de anatomía. Algunos incluso han acordado con sus catedráticos trabajar en línea a través de internet, ya que estos bloqueos y tomas afectan continuamente su desarrollo académico. Bueno, por los problemas que se avecinan, la UAPO, bueno, con todos nuestros catedráticos hemos, bueno, se ha platicado que puede que nos den clases en sedes alternas o ya sea dejándonos tarea a través de internet o desde casa estudiar para que no perdamos el tiempo, ahora sí, flojeando. Entonces esas son las estrategias que debemos tomar, incluso todos los alumnos, a estudiar por nuestra cuenta para sobresalir. A pesar de ello, los universitarios consideraron que los sindicatos, quienes por lo regular son los que propician estas acciones, tienen derecho a pelear por sus demandas laborales. Hay veces he pensado que es malo, pero también hay veces me he puesto a pensar que los de los sindicatos pelean también por su derecho, o sea que está bien que luchen por algo que sí les pertenece. Y pues aunque sí nos afectará en todo en lo académico, pero en sedes alternas no es lo mismo, pero tenemos la esperanza de que sí podemos aprender por nuestra cuenta. Con imágenes de Daniel García, informó para MVM Televisión, Damon Sánchez.